Después de la Revolución Francesa, los derechos humanos fueron considerados importantes en los demás países del mundo, viendo que el hombre tenía derechos, no solo obligaciones, dejando de lado la esclavitud, la tortura y teniendo tiempo libre para el descanso laboral. La esclavitud es el aprovechamiento de los jefes o hacendados hacia las personas que trabajan con ellos. El hombre debe trabajar por algo a cambio para salir adelante con su familia. Por ejemplo, cuando el jefe de una persona no le paga por la hora trabajada, ya se considera esclavitud porque hace que el obrero trabaje por una mínima gratificación. La tortura es cuando el hombre es sometido a maltratos físicos como fuertes golpes o azotazos. Cuando alguien ha cometido algún delito, se da la justicia quien se encargue de darle el castigo correspondiente. Las personas también tenemos derecho a un descanso laboral para poder disfrutar un tiempo libre con la familia y darle descanso al cuerpo. Es por eso que es muy importante saber cuáles son los derechos del ser humano y saber respetarlo.